El polo productivo de Cabezas destaca por sus niveles de granos, viandas y hortalizas aportadas al consumo de la provincia. La unidad de base Unión, perteneciente a la empresa integral agropecuaria Matanzas, planifica en la siembra de octubre cerca de 400 hectáreas de cultivos varios. Estamos estimando que diciembre debe ser un mes de más de 4.000 toneladas de alimentos para entregar a los distintos destinos que tenemos nosotros, que es la capital del país, la cabecera provincial de la ciudad y Cárdenas. Otro cultivo fuerte de nosotros es el tomate. Nosotros tenemos ya plantadas más de 300 hectáreas de tomate. Cooperativistas de la CCS Niceto Pérez y Antonio López avanzan en la plantación de hortalizas. También el frijol despunta con vigor en las lomas unionenses. Más al sur, desde las fincas haueyenses de los hermanos Oliva, se garantizan las posturas de tomate en sus cuatro casas de tapado. Así el productor Danilo contribuye al éxito de la siembra de la hortaliza. Las posturas tienen buena calidad. Tenemos cuatro casas de tapado que tienen aproximadamente 480 bandejas cada una. Dan 125.000 posturas cada casa de tapado. Estamos trabajando en base precisamente a que la postura esté en este tiempo para que para el fin de año ya ese tomate esté en cosecha. Otros cultivos como la malanga y el plátano se acopian y envían a la capital provincial y a La Habana. Tengo 15 hectáreas de plátano viando a tres cuartos. Tengo cinco hectáreas de calabaza, cuatro de frijoles, tengo buñete intercalado dentro del plátano, preparando ocho hectáreas para incorporar el cítrico. Me estoy guiando por la parte ecológica, mucha materia orgánica como para el abono y muchos productos ecológicos. Tenemos esa variante, pero por aquí por las cooperativas nos están apoyando en eso. Matanzas incrementa sus áreas de siembra, aunque no es suficiente. El contexto obliga al uso racional de los recursos y al empleo de insumos nacionales como los bioproductos. Desde Matanzas, Maya Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.